¡Tranquilo! ¡Hasito! ¡Yo te saco de esta! ¡Ay, mamásita! ¡Sanca! ¡Aguanta, vara! ¡Ya sé! ¡En las películas siempre cortan el cable verde! ¡Y aquí no hay ningún cable verde! ¡Uy! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Bueno, verde a su lado! ¡Por favor, Tampo! ¡No te equivoques! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Ahora sí ve uno verdecito! ¡Ahí te voy, Hasito! ¡Ay, no se corta, Hasito! ¡Más arriba, Tampo! ¡Perdón! ¡Ah, no! ¡Pero te miras! ¡Ya vi uno verdecito! ¡Oh, eso, mariquito! ¡Ahora sí! ¡Estoy ya! ¡Estoy ya! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ya beca no gorda esta bomba! ¡Ahora sí la tercera lo ha vencido! ¡Con cuidado! ¡Tenga que cuidado! ¡Diquenadora, si le atinó! ¡Porque le atinó! ¡No, espérate! ¡Esperate! ¡Ay, no, chamo! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, cuantinora! ¡Sin pin... ¡Aaah de mierda! ¡Aaah de mierda! ¡Que ya te marco la ch... ¡Aaah! 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 ¡Ah! 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 ¡No! ¡Oh! 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 ¡Eh! El reto es 00P2. Uy, ¿a quién se le ocurrió ese nombre? Los héroes no nacen. Se nacen. Uy, se hacen, pero ¿se hacen qué?